Pablo Casado, una de las estrellas del PP de futuro, joven, guapo, brillante, etcétera, etcétera, pues también tiene un máster oscuro. Bueno, que si no sabe si lo cursó o no lo cursó, un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, como todos. Está claro que estamos como siempre en fuego amigos. Se habla de otros cinco, que hay otros cinco dirigentes del PP en la lista que van a ir cayendo uno por uno. Y han caído todos. Esperanza, Aguirre, Soria, Rato, todos, todos han caído. En torno a Rajoy no queda nadie, no queda nada. Es puro desierto. Se los va cargando a todos, nadie le hace sombra. A él y a Soraya, siempre se dice que Soraya es la ejecutora. Es el mismo tándem. El caso es que ahora le toca a Pablo Casado. A ver qué hace el PP puede defenderlo no mantinamente. A lo mejor no está tan pillado como Cifuentes. Pero ya sale tocado. Se hablaba de él como sustituto, que se iba a la alcaldía de Madrid, que se iba a la comunidad. Bueno, ya está. Ya le han dado un hachazo, una pantorrilla. Ya va cojeando. A partir de ahora ya políticamente va a ir cojeando. Así que, bueno, este proceso de autodestrucción del PP es un misterio, ¿no? Es un misterio. No se explica solo por la voluntad de Rajoy. Es un misterio. Pero ¿quién resuelve ese misterio? Yo tengo hipótesis, pero claro, te llaman conspiranoico y tal. Vamos a atenernos a la descripción de los hechos. Este señor se ha tocado, Cifuentes está hundida y a esperar esos cinco que dicen que hay cinco nombres ahí que van a ir saliendo. Me parece muchos cinco porque ya no queda nadie y el PP, ¿no? El partido ha doblado la última esquina directamente a la recta hacia la sepultura. Pero, en fin, a ver qué ocurre. Y casi, casi hay que tomarse la risa, ¿eh? Porque la verdad es un drama para el PP, para la gente honrada del PP, para el votante honrado del PP, que es la mayoría, obviamente, claro. Vota porque cree que es lo mejor y en paz, ¿no? Pero visto que se fuera, da la risa, da la risa.